Pues mira, por situarte, estamos ahora mismo en la estación de Alto del Arenal en la línea 1 y este es uno de los vagones originales, vamos, más veteranos del vagón Aquí en la primera puerta, en la primera puerta lateral, pues estaban lo que eran los mecanismos de apertura y cierre del tren aparte del silbato Y llegando uno de los trenes actuales, dirección Pinar de Chamartín Entonces, a lo que estábamos, de lo que tenemos aquí abajo a esto, pues mira, bastante tiempo De hecho, estos trenes, pues fácilmente, fácilmente, pues me pillaron, pues ya siendo un proyecto prácticamente Por lo menos 40 años, 40 o 45 años, sí, sí, fijo Bueno, recuerdos El hoy, aunque solo veas el techo Y el ayer Detalles que tenemos aquí en Madrid, lo mismo que te decía Fíjate con lo de la estación de... Jaja, porque me da gracia decirte lo, ya te lo dije De High Green Villa Jaja, la estación de la High Green Villa Pero bueno, anécdotas, ya sabéis Sí Bueno Y ya sabéis Cien años y aún más joven Muchas gracias ¿Alguna coberta? ¡Besúl! Las bb 10 10 12 H 12 15 15 16